Música Porque ya estamos aquí, así es, con las mejores entrevistas, los mejores reportajes, la afición, qué es lo que pasa en el coloso de la calle ancha. Acá, en Zona Aguacatera, los martes a partir de las 8 de la noche, en Maxivisión, lo que quieres ver. Martes, 8 de la noche, solo por Maxivisión, lo que quieres ver. Emma, ¿cómo podemos iniciar el día? ¿Qué te parece una entrevista con temas de internet? Me encantaría que tuviera música en vivo. Esa es muy, pero muy buena idea. Y lo mejor de todo, desde la comodidad de nuestra sala. No puedes perderte en vivo y en tu sala. A través de Maxivisión, lo que quieres ver. Martes y jueves, 8 de la mañana, solo por Maxivisión, lo que quieres ver. Jugadas polémicas, el análisis y la pasión del fútbol. Además, todo lo que acontecer de la Liga Nacional y todo lo relevante del equipo antiguo GFC. No te pierdas marcador final aquí, en Maxivisión. Lo que quieres ver. Lunes y jueves, 8 de la noche. Solo por Maxivisión, lo que quieres ver. Solo por Maxivisión, lo que quieres ver. Más que poco tarda. T Two****... ¡Puedo ir!